El escritor mexicano Ignacio Solares celebra sus 75 años de edad con el juramento, donde se sumerge en uno de sus temas obsesivos, la religión. Bueno, nació con la idea de plasmar en una pequeña historia que fuera directa, como una flecha, una experiencia de un personaje que en la Tarahumara tiene la revelación de Cristo. Y al principio, pues, él habla de un Dios impersonal, que en el universo no puede tener un Dios personal. Y sin embargo, está dispuesto a meterse desde ese sacerdote. Pero, este, pero nunca está convencido por la iglesia. En entrevista con Notimex, el narrador y periodista habla acerca de la trama del texto y sobre el proceso espiritual que lo llevó a escribir esta novela. Bueno, yo no tuve la revelación, no tuve mi personaje, por desgracia, pero la novela me ha servido para, de alguna manera, yo también volverme cristiano. En lugar de andar dándole vueltas, como le di vueltas durante tantos años, con el hinduismo, con el budismo, con el zen, con el espiritismo. Imaginé todo el proceso, tanto del amor, que tampoco viví yo, como de lo que implica el final que queda abierto al lector. El escritor también se refirió al papel de la iglesia como institución. Siempre he pensado que la iglesia católica que padecemos es de reglas medievales y a veces hasta criminales. El celibato obligado para los sacerdotes y para las monjas, pues es criminal. Entonces él se enfrente de esa iglesia y pues al final decide trabajar para la Tarumara, estar cerca de los jesuitas, que son sus amigos, que son grandes personajes, grandes personas y que su vida está allí. Él quiere seguir ayudando y sirviendo a la Tarumara. En fin, yo no sé ese miedo de la iglesia por la sexualidad, cuando que la sexualidad puede ser parte del espíritu. Para el autor, esta novela es como una revelación y un par de aguas en su vida. Pues yo como escritor, para mí es un poco mi… Pues mi… no sé si mi última novela, pero sí de alguna manera la más directa. Después de haber trabajado tanto tiempo en la novela histórica, haber hecho libros que tuvieron mucho éxito, como Darío de un Tremes. Ignacio Solares consideró que la literatura brinda una visión más amplia de la realidad. Bueno, yo creo que la literatura no tiene una función social. Es como la poesía. ¿Qué función social tiene el canto de un pájaro? Pues no tiene función social, pero sin embargo no entenderíamos el mundo sin el canto de ese pájaro. Lo mismo sin la poesía. Pero ya la literatura, la novela en general, nos ayuda a tener una perspectiva más amplia de la realidad. Nos da una visión como un poco más realista y un poco más a fondo de cómo vemos las cosas y de cómo las reflejan los periódicos y los medios de comunicación en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!